Hola amigos, estamos en el Hotel Hampton Inn. Fui la ganadora de una noche gracias a Hotelando con la Familia. Acompáñenme. Vamos a entrar en el cuarto. Solo quería comentar que la recepcionita fue súper buena. Vamos a ver. Vamos a entrar aquí a el baño. Está súper limpio, está súper bien. Me encanta. Y aquí tenemos un closet. Las camas están súper cómodas y nos gustó mucho. Bueno amigos, esto es todo. No olviden suscribirse a Hotelando con la Familia. Denle like y compartan. Bye.